A FIP prorroga hasta fin de julio la presentación de ganancias y bienes personales para personas. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta fin de julio los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales y el impuesto cedular, informó hoy el organismo. La prórroga, en más de 40 días, comprende a más de 2 millones de contribuyentes. La medida se suma a la anunciada la semana cuando dispuso la instrumentación de plazos especiales para la presentación y pago de las declaraciones juradas de ganancias e IVA para las empresas, al tiempo que amplió los planes de facilidades de pago para garantizar más herramientas de alivio financiero para las empresas afectadas por el coronavirus. Gracias por ver el video.